¡Qué pena! La mala fama del negro y su ausencia de color ¡Qué pena! La fama infame del negro y su estancia de dolor Eres un misterio, nadie te ha visto Grande o pequeño, nadie te ha medido Raudo ni lento Nadie te ha seguido Por eso te crees un color divino Por eso te crees un color divino Hablan de ti como oscuro y deslucido Como clandestina voz Aún siendo magia, vienes del maligno Son tus ojos el terror Eres un misterio, nadie te ha visto Grande o pequeño, nadie te ha medido Corraudo ni lento, nadie te ha seguido Por eso te crees un color divino Por eso te crees un color divino Solo encontré una luz en este empeño ¿Por eso te crees un color divino ¿Por eso te crees un color divino? ¿Por eso te crees un color divino? Por eso te crees un color divino Por eso te crees un color divino Por eso te crees un color divino Gracias por ver el video.